Me dio lágrimas hasta subirla, oiga. ¿Cocó a salir un encepado? ¿Dónde oiga? Mira la diferencia, hermano. Esta mierda. Tampoco en el fotógrafo. La canilla si no me la va a grabar. A mí se sueña mucho. Ya no me la desalido. Ya no me la desalido. ¿Está bien acabado? ¿Qué es el objetivo en este? El ministerio.